Además creemos en cuanto a la labor docente que el docente se ha tenido que adecuar a estas circunstancias haciendo un esfuerzo y valoramos cada uno con su responsabilidad propia de su tarea también cotidiana ha tenido que adecuarse a esto y bueno, por ahí ha hecho lo que ha podido o con la responsabilidad que le ha permitido su competencia, pero bueno, es valorable pero no podemos dejar de tener en cuenta la palabra de los papás los papás no están preparados, la mayoría para atender a las clases cotidianas de los chicos y eso es lo que reclaman, imagínate en el hogar donde hay 3 o 4 chicos y el papá a su vez trabaja, no es fácil, por eso esto que han opinado es muy valioso y de tener mucho en cuenta, pero a propósito de lo que decíamos de la vuelta a clase nosotros tenemos claro que acá, por las noticias que tenemos desde los consejeros las actividades de limpieza y preparación de los edificios se está haciendo ya hace tiempo o sea que esto te está permitiendo, yo creo, un regreso como está ocurriendo en Pergamino y Arrecife que ya empieza en el 9 con un regreso paulatino, además sabemos que por lo que dijeron los médicos de acá de Salto, estaría en descenso la cantidad de enfermos Me queda, dijiste, dijo usted el 9, ¿el 9 de qué? El 9 de noviembre en Pergamino y Arrecife ya estarían dando comienzo algunas el regreso paulatino con las medidas preliminares respecto a los protocolos Bueno, muy interesante sobre todo porque también se habla mucho, no sé si han escuchado de que las clases es probable presenciales, es probable que comiencen tal vez muy temprano para el año 2021 ¿Tienen alguna información al respecto? ¿Esto es así? Sí, ahí se dicen muchas cosas, pero en definitiva en firme no hay nada y lo que decía Estela con respecto a los padres, bueno, la respuesta fue contundente el 96% no se consideran preparados para ayudar a los chicos y eso tiene que ver, tiene su correlato histórico, los que son padres ahora eran alumnos en la época de la Ley Federal de Educación de Menem que destruyó la educación, entonces, esos padres son los que tienen que ayudar a sus hijos en este momento, por un contexto histórico y demás y bueno, acuérdémonos que en la Ley Federal de Educación habían sacado matemáticas del último año del secundario entre otras barbaridades que hicieron con esa ley entonces, son las consecuencias de la Ley Federal de Educación en este momento la falta de preparación que tienen los padres Bueno, sí, obviamente que la encuesta es muy interesante y muy contundente porque digo, los números son hasta alarmantes, podríamos decir sobre todo en la opinión de los padres que son las personas que estuvieron durante todo el año escolar acompañando o tratando de acompañar a sus hijos Y no solamente lo que dice él en cuanto a conocimientos formales no tienen la didáctica los padres, los recursos para alentar y estimular al chico el chico aparte está frente a una pantalla yo creo que el contacto personal es esencial y creo que acá hay instituciones, hay escuelas con espacios suficientes especialmente las rurales, las suburbanas como para tener grupos de alumnos asistiendo a clases presenciales Yo quería aclarar algo más que el otro día estuvo el inspector jefe regional acá en Salto cuando presentaron las escuelas que van a hacer y demás Bueno, él fue profesor del instituto acá en Salto él comenzó a trabajar en superior con nosotros, acá así que castellano y él dijo algo que me fui a buscar a las circulares nuevas del Consejo Federal y de la Provincia de Buenos Aires que se pueden hacer encuentros que se llaman actividades socioeducativas que están fuera del ámbito escolar, o sea no necesariamente en la escuela de revinculación y acompañamiento vinculadas al deporte, al arte, a la recreación o que incluso pueden configurar instancias de apoyo escolar que deben ser realizadas al aire libre en predios cerrados como clubes, plazas, la entrada misma del Colegio San Martín por ejemplo, yo me re invito a la escuela donde estuve la escuela técnica también tiene muchos espacios o sea, él hizo mención de eso y me pareció interesante como para empezar a volver aunque sea con ese tipo de actividades hasta las mismas docentes o profesores que no sean ni de arte ni recreativos hacer un acercamiento con los chicos sobre todo lo de los últimos años que es lo que más necesitan estar, digamos, irse de la escuela porque en realidad si no terminan y no se juntaron con sus compañeros En cuanto a la limpieza de edificios y de higiene de tanques están todas ya en condiciones tenemos entendido que ya se ha hecho trabajo y además están cubiertas de material de limpieza que como no ha habido actividad la gente ha ido, los docentes, los directivos han ido acumulando lo mismo que el material como barbijos y demás de prevención están cubiertos o sea que todo ese tipo de cosas estaría solucionado como para dar un comienzo Bueno, muy bien, entonces desde su mirada, su perspectiva las clases presenciales son totalmente posibles Sí, sí, son posibles pensamos que sí con todos los cuidados por supuesto y no en forma masiva sino en forma paulatina y los chicos también lo quieren yo estoy dando clases acá también particular y varios chicos me han dicho después cuando vinieron no pensé nunca que iba a decir que extrañaba el pizarrón y los mismos chicos lo dicen los mismos chicos quieren volver a la clase a su clase Bueno, señores, muchísimas gracias que tengan muy buen día si algo quieren agregar obviamente lo pueden hacer No, lo que queremos es agradecerles como siempre el acompañamiento y bueno, estamos a disposición de ustedes y de las autoridades educativas si nos requieren, acá estamos y la comunidad de Salto bueno, ojalá esto se mejore y que puedan los chicos volver a sus actividades que es lo que quieran muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!